Y es vida. Sin naturaleza no existimos. Sin selva no tenemos aire puro, no tenemos agua, no tenemos vertientes. Entonces te miro, te admiro y te doy gracias porque gracias a la naturaleza podemos tener una calidad de vida muy grosa. O sea, no sé cómo explicar. El mundo de los hongos, el mundo de las orquídeas, el mundo de los árboles, de las mariposas. Y empezás a ver los libros y las guías y hay todo un mundo así como para ir descubriendo. Es como, es lo más groso que te puede pasar. O sea, es algo que te sentís tan chiquitito. Y bueno, estamos como en un lugar que para mí es mágico. Es un pequeño ecolot que está en plena selva misionera. Está ubicado en una península, en un lugar que es bastante alejado de todo. Entonces sí, me parece que es como, el que quiere una experiencia auténtica, puede elegir un lugar así. Naturaleza pura, no sé cómo explicar. Toda la selva para descubrir. Y que tratamos de contagiar ese amor a través de las actividades que ofrecemos, a través de las charlas que tenemos con los huéspedes. Y Surucuá es un sueño hecho realidad para nosotros. Que armarlo, que idearlo, que construirlo, que costó muchísimo. Porque construir acá en ese momento no había luz eléctrica, no había perforación de agua. Sí, arrancamos con grupo electrógeno. O sea, es arrancar de cero. Obviamente que no había señal, no había internet. Teníamos que treparnos a un cerrito, en una escalerita, a buscar 3G con el celular y a hacer antena. Pedirle a alguien de confianza que te revise los mails en el pueblo y te mande un mensaje y te diga si hay algo, no, no hay nada. Remar en el dulce de leche más espeso, más repostero de tu vida. Viste, sí, porque es como súper de cero. O sea, toda la comodidad que se logró a través del tiempo. Obvio que te acostumbras re fácil a la comodidad y cuando no hay luz... ¿Tienes que definir su lupuá en una sola palabra? ¿Cómo lo definirías? Para vos. Y para mí es pasión, entrega, servicio, porque es como... Estás como al 100%. Para los huéspedes, desde que llegan, estamos todo el tiempo. Amor, sin dudas, sí, compromiso, compañerismo, bueno, ni hablar, responsabilidad, seguridad. Realmente sentimos que queremos transmitir eso, transmitir ese amor por la naturaleza. Para dejar un mensaje a los huéspedes que digan ¡Wow! ¡Qué grosa es la naturaleza! ¿Cómo la tenemos que valorar? ¿Cómo la tenemos que cuidar? Porque mostrarles que hay algo mucho más... Poderoso, más groso, más todo... El hombre siempre se siente como más poderoso, ¿entendés? A eso me refiero, tipo... ¡Ay, la mariposa! ¡Ay, una chicharra! O sea que... ¿Vis? Pero no, es... Es como el conjunto, es todo. Es tremendo. Claro, el ecosistema en sí y... Y tenemos muchísima influencia de Brasil y de Paraguay. Sí, entonces, bueno, en cuanto a las comidas, en cuanto a la música, el sertanello acá es como... ¿Qué es el sertanello? Es un estilo musical brasilero típico de la zona sur, tipo gaúcho. Y acá es re típico, digamos. Sí, es que Anderdecito se fundó a principios de los 80. Entonces, no sé, tenés las familias polacas, ucranianas, que cada uno con sus costumbres, con sus comidas, con su música. Y después, toda la influencia brasilera, porque acá nos rodea Brasil. Es re común, cuando la frontera está abierta, ir a un pueblito, que es el más cercano acá del pueblo, Andercito, que se llama Capanema. Que está a 30 kilómetros. Entonces, ir a comprarte la leche de coco. No sé, ir a hacer... A comprar cosas así como puntuales, que acá no conseguí fácilmente. Siempre tratamos de invitar así platos típicos, como ayer que comimos feilloada, que es súper típico de Brasil. O hacemos pastelón de mandioca y explicamos cómo es la mandioca. Además de que sea una fuente de ingreso y para vivir y todo, ¿qué es para vos el trabajo? ¿Levantarte a la mañana? ¿Qué significa levantarte a la mañana, estar acá? Me genera satisfacción, tranquilidad, que lo pude hacer, ¿viste? Y termino el día y ¡guau! Buenísimo, lo hice, listo. Dormí así como con la conciencia en paz de que todo va saliendo de la mejor forma. Oigo que acá es alma, vida y corazón a pleno, me incentiva. Que no solo mostrar, contagiar, tratar de que valoren, sino también de decir ¡guau! Le gustó o... Claro que verles que sean satisfechos y que te digan ¡Laura superó mis expectativas! Tipo ¡guau! ¡Listo! Te regalo eso. Claro, vos decís ¡Vamos! Este... ¡Ay, me distraejo tu risa, Laura! ¿Y qué querés que haga? No, me olvidé que te iba a preguntar. Este, siempre digo, hay una frase que la repito siempre, uno no conoce el lugar si no conoce su gente. Claro. Este, podés venir acá y tener un servicio de puta madre y todo espectacular, pero la gente hace al lugar, en la impronta, sin duda, para mí, la opinión mía, ¿no? Es la gente, es una familia y realmente te sentís así, así que te pedesito posta, que es una grosta, todo, todo de acá. Y hay algo muy particular que es tu risa. ¿Cómo se para de irte así? ¡Qué bobo! Gracias. Gracias a vos.